Queridos amigos, se cierra la penúltima semana del último mes de este año 2023 y Anime Onigai ya dio a conocer sus novedades en cuanto a anime y doblaje que se vienen próximamente. ¿Cuáles eran las series? ¿Habrán otras series HD por medio? Todo esto y mucho más a continuación. Queridos amigos, la noticia. En el transcurso del día jueves 21 de diciembre, Anime Onigai en uno de sus ya conocidos directos mensuales dio a conocer las novedades que llegarán próximamente a la plataforma. Y cuando decimos próximamente es finales de este año y principios del siguiente. A la vuelta de la esquina está por ejemplo el estreno de la serie de White Album Discografía de Recuerdos la cual llegará con un doblaje exclusivo de la plataforma. Este es un clásico del anime que por primera vez estará disponible en Latinoamérica con doblaje al español. La serie es una historia romántica repleta de drama juvenil centrada en Touya Fuji, un joven estudiante universitario y su vínculo amoroso con Yuki Morikawa, una idol con una carrera en ascenso. Aquí vemos que conforme avanza la historia, Touya y Yuki manejan su relación bajo la mirada del público y cómo logran equilibrar sus clases y trabajos, además de la preocupación por la cantidad de tiempo que tienen para pasar el uno con el otro. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentará esta pareja? Como se siempre Touya con todo esto lo descubriremos en esta serie que llega el próximo 31 de diciembre. Esto en vivo y en directo a través de Onegai TV, para luego sumarse a la sección regular de la plataforma el martes 2 de enero. Esta serie contará con una emisión semanal con doblaje incluido, donde encontraremos a José Ángel Torres como Touya, Eli Infante como Yuki, María García como Rina, Valeria Mejía como Haruka y Alex Villamar como Akira en los papeles principales bajo la dirección de Daniel Lassie. Otro anime que llega próximamente al servicio es la serie de Tonagura, la cual llegará a principios del siguiente año durante el mes de enero. Este es un anime que nos cuenta la historia de Kazuki, una linda chica que durante 10 años ha esperado el día en el cual sus vecinos regresen a la antigua casa donde solían vivir para reencontrarse con Yuji, su antiguo amor y primer amor de la infancia a quien nunca logró expresarle sus sentimientos antes de que se mudaran. Pero todos los recuerdos que Kazuki tenía de Yuji se ven derrumbados al volver a verlo luego de años y darse cuenta que se ha convertido en todo un pervertido. Es así que deberán aprender a vivir juntos mientras intentan revivir los sentimientos que en algún momento dado tuvieron en su infancia. Este anime se estrena el próximo domingo 14 de enero a través de Onegai TV+, mientras que a la plataforma se sumará al día siguiente el 15 de enero con un formato de estreno para la serie de manera semanal, o sea, un capítulo por semana con doblaje incluido. La dirección correrá a cargo de Monserrat Aguilar y en donde encontraremos a Cynthia Chong como Kazuki, Eduardo Martínez como Yuji, Irene Ponce como Hatsune y Fernanda Navarro como Chihaya. Y si hablamos de anime Onegai, tenemos que hablar de series Gen barra Thai, ya que también se confirmaron dos propuestas de este género que arribarán con doblaje incluido. El primer anime H que llegará a la plataforma se titula Una avenida de altura. Por su nombre original, Yoshihishi Chukai Kara Onagoga Futekita. La simnosis de la serie dice, y cito, El techo de mi departamento se derrumba y del segundo piso cae una hermosa chica. Así es como inicia la divertida y erótica historia de Una avenida de altura, la cual nos cuenta la historia de Sosuke, un joven chico solitario que vive en un edificio departamento y cuyo único consuelo es que su casera es una mujer bastante hermosa, además de que justo encima vive una chica la cual es bastante linda. Un día sin previo aviso, su techo empieza a crujir y termina por derrumbarse, provocando que su hermosa vecina se venga literalmente encima de él. Así empieza este erótico encuentro. La serie llega el 31 de diciembre a través de Onegai TV+, con un doblaje al español latino que debutará el jueves 4 de enero en la plataforma. A diferencia de las propuestas anteriores, la serie llegará de manera íntegra en el servicio, por lo que se podrá disfrutar todos los episodios de una vez. Aquí encontraremos a Oscar López interpretando a Sosuke, Lidia Mares como Zunao, Nicole González como Yuki y América Torres como Yuzu, bajo la dirección de Carlos Ramos. Mientras que el otro doblaje H que llegará al servicio es el de la serie El señor lobo quiere ser comido o por su nombre original Okamisan Wataberatai. Aquí conocemos a Hinako y Tatsumi. Y la historia comienza cuando a la primera le roban su falda mientras se encontraba en su clase de educación física, su profesor Akazu logra encontrar al responsable y solucionar todo el problema. Sin embargo, decide acompañar a su casa la joven, pero lo que desconocía es que la linda chica tenía otros planes. Ya saben por dónde va la cosa. Esta serie se estrena el 21 de enero en Onegai TV Plus mientras que al día siguiente se sumará al servicio. La serie consta de tres capítulos, por lo que su formato de estreno será de manera completa tal cual como el caso anterior del anime H. Aquí Carla Castañeda interpretará a Hinako Kami y Javier Sánchez al profesor Tatsumi Akazu. Todo esto bajo la dirección de Carlos Ramos. Y las noticias se cierran con dos novedades. El primero sin doblaje y el segundo con doblaje incluido. Hablemos del primero. Dream Eiter Mary llega al servicio de anime Onegai en su idioma original con subtítulos. La serie nos cuenta la historia de Yumeji Fujiwara, que tiene la extraña habilidad de ver el color de los sueños de las personas. Un día se encuentra con una misteriosa chica llamada Mary Nightmare, que es una comedor de sueños que viaja entre mundos de los sueños y el mundo real. Juntos se enfrentarán a las pesadillas, seres malignos que invaden los sueños de las personas para alimentarse de su energía. Este anime, estrenado en el 2011, cuenta con tres episodios y arribará el domingo 21 de enero a través de Onegai TV Plus y el 25 de enero en el servicio. Por el momento, la serie no tiene confirmado un doblaje y solo estará con subtítulos a nuestro idioma. Y lo que trae doblaje incluido es la nueva temporada de Dragon Quest The Adventure of Die, la cual se ha confirmado que tendrá nuevos capítulos. Según menciona el comunicado, la fecha exacta para los nuevos capítulos de The Adventure of Die se darán a conocer a través de las redes sociales en Navidad. Así que solo nos queda estar atentos para saber de los detalles del regreso de Die y compañía. Queridos amigos, hasta aquí las novedades de Anime Onegai por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con el clásico video informativo dominguero del cuervo que además será uno navideño. Vamos cerrando con las noticias del día de hoy, pero como todos los videos informativos de este canal, no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente. En el nivel super encontramos a Juan Universe, Néstor Ruilla, RiccarrionBajo06, Luis Alex y Sobrin. Mientras que en el nivel mega nos apoyaron los amigos, Si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este video encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías. Así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta acá en este video, espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo. Señores, hasta aquí el reporte del cuervo el día de hoy.